Con la contratación de la mano de obra local, albañiles y maestros de obras, se cumple el objetivo de promover el empleo, trabajo impulsado por el gobierno sandinista a través de la alcaldía de Masaya, en los cuales en calles adoquinadas se tiene planificado construir 45, uno de ellos se inauguró en el barrio El Repliegue. Que imperaba nuestra calle, pero hoy llenos de alegría estamos inaugurando nuestra calle adoquinada, por lo cual le damos gracias primeramente a Dios, a nuestro gobierno sandinista, tanto central como municipal. Para este año, la municipalidad tiene planificado realizar 210 proyectos, de los cuales 104 ya están ejecutados, 58 se trabaja, 39 están pendientes y 9 aún no se labura en ellos. Las familias de donde se inauguran los proyectos concluidos, disfrutan la alegría de vivir en paz. En el barrio El Repliegue se inauguró un proyecto de calle adoquinada, cuya extensión es de 600 metros cuadrados, con una inversión económica de 577 mil córdobas. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Baniagua.